Su primera 9.95 consiguió en este aparato en la final de las 36 mejores. Molinos americanos es su comienzo en el extremo de las bandas. Infernal. Un gelequilis, dos gelequilis ha realizado. Nos ha parecido observar, porque estamos teniendo problemas con nuestro monitor, estamos siguiendo la competición en directo. Y eso es la preparación para salir de doble agrupado. La preparación, perdón, algo, decíamos que la preparación son dos superiores, son dos mortales atrás. Vamos a ver si lo podemos ver.